4. Irene Urdangarín, frente a la cruel decisión que pone en jaque a la realeza. Irene Urdangarín está a punto de cumplir la mayoría de edad, un tema que ha ocupado infinidad de titulares a causa de un motivo no del todo feliz para la familia. Su mayoría de edad marca el fin de un problema legal entre sus padres, que ya no deberán debatir sobre la tenencia de sus hijos. Los hermanos de Irene son mayores que ella. De esa manera, todos quedan liberados de la tutela de sus padres y esto significa un problema menos al definir los puntos del polémico acuerdo del divorcio que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina vienen ensayando en borrador desde hace meses. Sin embargo, la mayoría de edad de Irene Urdangarín plantea otro problema aún más grave, que propone un nuevo desafío tanto para sus padres como para la casa real. Formar parte de la realeza desde luego que tiene sus beneficios, pero por otro lado coloca a sus miembros en una vidriera de la que es prácticamente imposible escapar. El escrutinio público amenaza ahora con observar los próximos pasos de Irene Urdangarín, una joven formada en Suiza, con acceso a la mejor formación académica del mundo. ¿A qué dedicará su vida ahora que tiene la capacidad tanto emocional como legal para decidirlo? Irene Urdangarín siempre fue una niña discreta y con mucha personalidad. Nunca dudó en viajar a visitar a su padre durante su reclusión en la cárcel de Brieva. Durante esas escapadas se alojaba en zarzuela con su abuela Sofía y nunca necesitó de sus hermanos como compañía. Sin embargo, en la ciudad de Madrid nunca tuvo un círculo de amigos consolidado, en parte por los problemas de conocimiento público que debieron enfrentar sus padres. A pesar de haber quedado en más de una oportunidad con niñas con las que compartió colegio en Ginebra, Irene no logró forjar un grupo de amistades, por lo que probablemente su futuro esté más ligado a Suiza que a España. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.